Música Gracias Eva Bueno, sus compañeros han dedicado su tiempo a elaborar un discurso que les gusta le mostrarnos María Ortega y Chay Gómez por una parte y por la otra María Clemente y Miguel Fernández Chay Gómez por favor Hoy cerramos cuatro años cuando entramos siendo mis niños y niñas y salimos hechos hombres y mujeres Entramos en un nuevo ciclo de experimentar nuevas cosas De hacer locuras, de tener nuestros primeros homógenos, de ser psicólogos de los chantes amigos De equivocarnos y arrepentirnos de esto Desde pequeños hemos planeado nuestra vida, así que estudiamos, tenemos un trabajo que nos llene Pero ahora, a la hora de la verdad, todos se durmieron los hijos de los tíos Este viado por el Itaca nos ha formado académicamente, pero sobre todo nos ha formado como personas Realmente, si nos ponemos a pensar, pasamos aquí la mayoría del tiempo de nuestra adolescencia Y haberlo hecho aquí en este centro nos ha hecho conocer a personas imprescindibles Y nos ha llenado de diferentes momentos inolvidables, con nuestros risas y nuestros llores Ese primer contacto con el instituto se remonta a cuatro años atrás El primer día de todos entramos emocionados y nerviosos En el gimnasio nos dieron la limianina y nos presentaron a nuestros nuevos tutores Rocío Álvarez, nuestro profesor de música Y Miguel Ángel, nuestro profesor de clases Mientras, Teresa y Carmen iban enseñando nuestras clases Todos miraron a unos de los lados, admirando a los nuevos compañeros y profesores Pero si por alguien estamos aquí, es por nuestros padres y nuestras madres Que nos llevan a apoyarnos todos desde el primer momento Y se han exportado al máximo porque tengamos un buen futuro Gracias por aguantarnos, por reunirnos cuando debíais, por decidirnos estudiar cuando no nos queríamos Por eso es un grande consejo, que aunque no lo creáis, nos ayudaban bastante Pero, y nosotros somos padres, nuestras profesores y profesores Con ello hemos discutido, hemos reído, pero sobre todo hemos aprendido Y ya no perfectamente, sino que nos han ayudado los problemas cotidianos Nos han contado sus estudiantes, nos han ayudado como si fueran nuestros amigos Gracias a todos los profesores y profesoras que nos han acompañado por echar en el DAPA Por insistir tanto en nosotros, a pesar de haber sido tan charlatana Gracias a Sergio, el institutor, que ha hecho de nuestras clases de matemáticas Las expresiones más profundas sobre la vida También a Macarena, nuestra profesora de historia, que es como una luna más, sino tan cercana a nosotros A Mercedes, que nos han visto que esté desde el primer momento en el que entramos Y por haber notado ese cariño cuando nos necesitábamos A Rocío, nuestra queridísima profesora de música, que ha sacado a nosotros Esto es el arte que llevamos dentro Además, a Eva, por esforzarse tanto en que todos y cada uno de nosotros Saquemos adelante su asignatura Y bueno, si continuamos, no acabaría esta noche En general, gracias a todos los profesores que hemos tenido este año en el ITACA Todos nos han aportado cosas diferentes Y nos han formado como las personas que somos hoy en día También agradecer al equipo directivo Carmen, Teresa y José Luis Por orientarnos siempre, por organizar esa charla Por través de mera interminable Hemos aprendido mucho de ella Por enviar obras, preparando actividades diferentes Como los ejercicios de continente, la tarea integrada O la semana de fin Agradecer a José Manuel por haber organizado Esos intercambios son increíbles, como nuestros primeros ciudadanos a Italia y Francia Que vinieron seguidos de Alemania, Colombia y Cambridge Hasta estos últimos años, la estancia formativa de un mes en Alemania Hemos aprendido bastantes cosas sobre la vida de nuestros ciudadanos Y sabemos que serán inolvidables Y bueno, no nos olvidemos de los protagonistas de la noche Esos compañeros y compañeras que llevan al estado tanto tiempo Dándonos un hombro donde llorar Compartiendo frentes juntos Siendo de verdadero confidente Dejándonos los deberes y los apuntes Y ayudándonos en lo bueno y en lo malo Ya llevamos mucho tiempo juntos Y aunque nosotros tengamos una gracia en la cercana En los de hacer cariño Algunos no vais a echar años Pero queremos que sepáis Con que nos distanciemos Siempre podréis contar con nosotros Si algo tenemos claro Es que todos los presentes Compañeros padres y profesores Han formado a las personas que somos ahora Por habernos imputado estos valores Para ser de nosotros personas seguras e independientes Gracias por estar aquí esta noche Y por haber estado siempre Gracias Este nuevo sitio de trabajo Llegamos y nos encontramos A nuestros tutores de ese año Que serían Rocío y Miguel Ángel Todos decíamos que por favor Quiero chocarse con la mujer Que el hombre nos daba un poquito de miedo ¿Os acordáis de...? No te preocupes Yo te ayudo, hombre Hola Para acordar de ese primer día de clase Que queríamos que nos alberguen por todo el instituto Pues ahora yo creo que lo conocemos como la tarma de los zonas E incluso me atrevería a decir Que lo podíamos recorrer con los ojos cerrados Por no hablar de los primeros días con los profesores Con los que nos da vergüenza hablar Pero ahora Ahora incluso nos sigue en Instagram Anda que hay que irte con tus profesores de intercambio Y tener solo 5 minutos para comer el avión En los intercambios hemos vivido experiencias inolvidables Como ir en bicicleta a las 7 de la mañana a 5 grados al instituto Y que vayas muy lento Y que vayas muy lento con los cochecetitos Por no hablar de los intercambios de comida Cuando te ponían algo en casa y no te gustaba Pues escuchar a tus profesores hablando de un lesi Que les tiene que echar un cable Bueno, para la cable Dicenlo desde unos días Que si tenemos de secreta por aquí Que si volve allá Largo, etcétera Mencionar el viajero a Chulia Que el hotel habrá acabado de arte de nosotros Y los profesores también Porque si no te acuerdas, Riquel, que ya no en los cuantos Cambian las 8 de la venta se me gusta Sí, sí Pobrecitos los profesores de Kiberguardia Que se pasaban las noches en vela Porque no me gustaba la cara de dormir Dos horas en la auto muda para muchos Tanto que nos pusimos a jugar las cartas Tener la habitación, morirás o ordenada O irte a ducharte Y de repente escuchar la música a tope De la habitación de la totalidad O que de repente te encuentras a 30 personas en tu habitación Montar en canoas y que tengan que cambiar las parejas Porque van muy lentos O hacer barranquismo Y ver el miedo que tenías tu profesora Y es que este día Te nos han enseñado muchas cosas Y bueno, nos va a pasar lo mejor que nunca Bueno, decir que Chisipú De este instituto nos ha enseñado a compartir Oye, Miguel, ¿me da un fastener Y te devuelvo cuando Carolina me esté en el cuaderno? Durante este día de polémica Hemos buscado sites y blogs Del profesorado en nuestro móvil Más que Instagram de la persona que nos gusta Que queríamos buscarlo Hemos buscado hasta los seis de nuestros compañeros Porque a ver si tenía la actividad derecha Del día siguiente ¿Por qué cómo no dejamos todo para el último día? Pues sí, como las dudas Antes del día de examen por el grupo de balsa O los tapicheos como Y yo, déjame la un y yo te doy la fija Estas chuletas en el examen Que cada vez que el profesor pasaba al lado tuya Te daba un ataque al corazón Pero bueno, también pillaba más de uno Copiando O corriendo por los pasillos para coger un bolsillo O tirarte todo el día y la noche estudiando Hacer el examen Pensar que te ha salido bien Y luego Otro suspenso más para vos Sobre todo de Matemóticas Y cuando fuimos a Sierra Nevada Y pasábamos tiempo de suelo que de pie Cargar con las botas Hasta el hotel Eso sí que era mortal Vamos, como los bocadillos Como los bocadillos que nos daban Oye Miguel Ya te he echado mi clase en plástica Porque madre mía Uff, ya que no Había gente más tiempo fuera Estudiando las paredes de pasillos Que dibujando en plástico Y hoy, al día 25 de junio Todavía seguimos trabajando En la vuelta en la cumilla Bueno, discúrdenme caballeros Hay un problema Me he encontrado Un puesto de dos apuntas Lo siento Bueno, ponen Macarena guapa Pero no Nada, nada Nada importante Bueno, por donde íbamos Sí Lo que a mi tío te va a perder tecnología Yo también sigo trabajando en ello Paco Pues eso Y estar tres días Tener fios de lengua Y luego no los corregimos Ni los pílicos O sea, hay vídeos de historia Que la profesora pasaba lista Y nadie lo tenía hecho Pero como siempre Corregían lo mismo Y la felicidad Que nos entra Panino ha venido El profesor Tenemos hora libre Y encima Tenemos que examinar A la siguiente ¿Y qué dicen Todos trabajan en equipo? En equipo Porque algunas veces Ponían nervios a cualquiera Porque no hacían vuestras faltas Al fin y al cabo En los grupos de mesa Se coge mucha confianza Porque estar seis horas sentados Con las mismas personas al día Da por andarte muchas cosas Tantas que haber tenido Dos callantes Y llevar a la otra Recordar esa semana En la que se rompen Los horarios de clase Y estamos mezclados Con nuestros grupos Para trabajar Llegando toda la semana intensa Y donde sobre todo Se demuestra el trabajo en equipo Pues sí Hablamos sobre la tienda integrada Una semana de trabajo diferente En la que aprendemos mucho Aunque haya gente Que se pase Casi la tienda De la tienda Perimateriales Por los casillos ¿Cuántas veces Hablamos escuchado Las frases de Soy la peor clase? Vamos muy lentos O la de Deja las perros de ver De otras asinaturas Y atiende Pero también Escuchar Yo he escuchado Clases como Profesora De ese tema No va a estar No al menos Que se ha quitado O la de Dejan un aliento Que estamos muy cansados A la que escuchamos Un aliento En cosas como Fulanito Dejan mover No, no Yo estaba mirando A él O O la de ¿Por qué llega el tarde? Es que estaba hablando Con un profesor Y las veces Que hemos escuchado De los charlatanes Que somos Pero es que Como para no hablar Si la mayoría No conocemos Desde infantil Y es que Han sido muchas Excursiones Viajes Momentos de vista Incluso llanto Experiencias Tantos que son muy difíciles De recordarlos todos El tiempo pasa muy rápido Y hoy cerramos una nueva etapa O sea, cerramos una etapa Y empezamos una nueva Quizás un poco más difícil Pero siempre con una sonrisa atacada